A este Instituto Cervantes nos alegra mucho, Dolores Tion nos habló con entusiasmo de la idea de hacer un homenaje en Madrid a los dos perigueses, que habéis tenido una jornada fructífera. Dolores es una grande passeuse entre las dos culturas, la española y la francesa, desde la Universidad de Pau. Hemos tenido ocasión de colaborar en alguna actividad en París, en Coqueto, en torno a cuando se hizo el centenario de la revista España, de Ortega y otros. Y ahora, cuando me propuso, bueno, de hecho también organiza mañana una jornada con la Universidad de San Luis y la de Pau en torno a Antonio Ferres, un escritor de nuestra generación realista, pero hoy, en el marco de las conmemoraciones nacionales que tienen tanta importancia en Francia, pues en el 50 aniversario de la muerte de José Pegué ha tenido lugar esta jornada. Esta jornada que, bueno, realmente he visto el programa y ponencias, tanto desde la mirada francesa como de la mirada española, yo creo que vuelven a poner de actualidad a este escritor. Es un francés de alma española, como reza el subtítulo. Es un escritor no muy leído hoy, relegado a esa suerte de purgatorio que a veces conocen los escritores. Sin embargo, yo me acuerdo que en mi juventud, él, como también otro escritor del sud-ouest, Pierre Benoit, del cual era amigo, pues fue otro escritor que también Benoit era amigo de las cosas españolas, su novela por Don Carlos en Coqueto, pues Benoit, además, le había apadrinado en el 56 cuando su candidatura frustrada a la academia francesa. Y ambos, para mí, son escritores que los asocio al Liv de Post, que difundió tantas cosas, ese libro benemérito que olía tan bien. Los Liv de Post son como la madrenada de Proust, un poco, para los que los hemos frecuentado desde nuestra adolescencia. Y también lo asociaría un poco, por la generación de escritores viajeros y de escritores cosmopolitas y de escritores del imperio colonial francés también, pues lo asociaría con otro personaje que también leímos en el Liv de Post, que era Henri de Montfraud, Henri de Montfraud con sus aventuras del Mar Rojo, de traficante de armas, en fin, todas esas cosas. Perret hace un itinerario, Pau, París, donde es alumno de Alain, Burdeos, es secretario durante un tiempo del ensayista Pierre Lasserre, que era un hombre clasicista de la escuela romana, digamos. Luego lo apadrinaron nada menos que Joseph Kessel y Francis Carcot. Joseph Kessel, un escritor que luego sería importante durante la Segunda Guerra Mundial, en las filas golistas, y Carcot, que también sería un escritor disidente en esa época. Pues eran dos escritores de los años 20 que estaban en la cumbre, digamos, de su gloria literaria. Kessel era un hombre que traía consigo toda la memoria rusa. Y Carcot era un poeta fantesista, discípulo del también bearnés Paul Jean Toulé, que tiene tanta historia hispánica a través de versiones y homenajes de Jorge Guillén y de Borges y de muchos otros, y de Bío y Casares, etc. Fue también amigo Pierre, en esos años 20 y 30, de Colette y de Jean Mermoz. Fue periodista en Gringoire. Escribió una monografía sobre Carcot, también Carcot, muy amigo de España también, que es él presente en la Guerra de España también. Y entre escritores más jóvenes, ya en la posguerra mundial, pues, por ejemplo, nos encontramos con una cercanía a él de otro escritor de Ortes, como Francis James, por cierto, que hay proyectos, Francis James en Ortes, para el final de este año. Nos encontramos con Jean-Louis Curtis, por ejemplo, entre sus amigos de posguerra. Para mí va asociado mucho al recuerdo de la ciudad de Sevilla, porque yo me acuerdo que en Sevilla hay unos almacenes peirés en la ciudad de Sevilla, y Sané Lumière, que recibe el premio Concours, Guadalquivir, en concreto. Me acuerdo muy bien de cómo en ella está la marisma sevillana y está, de alguna manera, la figura de Villalón, por ahí. Estoy seguro de que mi amigo Alberto González Troiano habrá tocado un poco todo ese mundo de los toros en Sevilla, de la pasión según Sevilla, de la torre del oro, que es un título también de otra novela suya. Y en ese sentido, pues, su afición, su afición a España y a Sevilla, en concreto, pues nos recuerda, por ejemplo, Le flagellant de Sevilla de Paul Morant, nos recuerda Printemps d'Espagne de Carcot, bueno, nos recordaría, aunque no es... Bueno, también Monterland, también Henri de Monterland, también frecuentó Sevilla, también fue aficionado a los toros, también anduvo por las marismas francesas, por la Camargue, y también tiene la Petite Enfant de Castillo. Es decir, que es toda una época y es muy oportuno en ese sentido recordarle como eso, un francés de alma española. Pero es que luego él continuó, su afición a los toros hace que, he visto que hoy en día existe un club taurino, que lleva su nombre en la propia ciudad de Pau, y existe un premio taurino en su localidad natal, ¿no? Y luego él continuó una saga también novelesca que tiene que ver con la Guerra de Independencia, Les Lanciers de Jerez, Les Remparts de Cadix, L'Alcalde de San Juan, se acerca también a su mirada a Gibraltar, se acerca a la Romanesque Tanger, libro que promete mucho. Yo ese libro no lo conozco, pero realmente es un libro que se llama Romanesque Tanger, publicado en 1943. Estamos casi casi en las puertas de una especie de Casa Blanca, en novela, ¿no? Parece, digo, de la película Casa Blanca, ¿no? Y luego también se acerca al mundo, vuelve, al mundo también de la Guerra de Independencia en Une fille de Saragosse. Pero es que además de eso, pues él hizo literatura de su Beame natal, de ese Beame donde también otro amigo suyo fue un poeta muy poco conocido, pero que a mí me gusta muchísimo, que se llama Jean Lebrot, Jean Lebrot está también entre sus amigos y el dato es interesante. Tiene un libro sobre el país vasco, el vecino país vasco Jean Lebrot, que lo ilustra Ramiro Arrué, que es un pintor vasco español, pero exiliado en el país vasco francés. Y luego está toda su leyenda del desierto, que es increíble, en el sentido de que es una leyenda que en parte es heredada de un hermano suyo, que era médico Meagrist, yo no sé cómo se traduce al español Meagrist, pero es esos militares franceses cuyas tropas iban con camellos por el Sáhara y toda su saga, pues Le Chef a l'Etoile d'Argent, L'Escadron Blanc, obras, en concreto L'Escadron Blanc, que va a conocer dos versiones cinematográficas. Es decir, es todo el mundo, digamos, del imperio colonial francés, del cual se interprete alguien que todo el mundo que conoce bien ese territorio dice que es de una fidelidad increíble, no siendo un territorio que pisó realmente, porque él parece ser que estuvo en Argelia, pero en una zona más al norte, no en el Sáhara. Con lo cual, quien realmente se convirtió en una voz de ese territorio es un proyecto literario. Entonces, eso creo que es bastante interesante y estoy seguro que lo habréis tocado. Sabemos, por ejemplo, aquí en la sala hay algún tintinólogo, sabemos, por ejemplo, que Le Crabo au Prince d'Or, Le Crabo au Prince d'Or, el cangrejo de las pinzas de oro de Hergé, fue inspirado en L'Escadron Blanc y en las demás novelas saharianas. Y esto es bastante curioso, porque yo hace poco, visitando el Museo Tintin de Louvain-la-Neuve, cerca de Bruselas, pues resulta que para el loto azul, estaban ahí, de la biblioteca de Hergé, estaba el libro de China traducido al francés de Blas Cubáñez. En este caso, no me fijé, no creo que estuviera el libro de Perret, pero habría que decirles que lo pongan también, porque seguro que está en la biblioteca. Es interesante saber que también fue, no siendo alguien que los Pirineos, digamos, los veía sobre todo desde el Boulevard de Pirenais, desde ese paseo tan precioso de Pau, pues sin embargo escribió mucho y bien sobre las ascensiones sobre el alpinismo y, en concreto, fue amigo de un gran alpinista francés, Frison Roche, que dijo que el sentido de la aventura de Perret le había empujado a sus propias aventuras y Frison Roche cita no tanto los libros de alpinismo de Perret, sino que cita, en concreto, los libros del Sáhara, es decir, que el sentido de la aventura, de la superación, de la experiencia del desierto, es lo que a él dice que fue un camino muy importante para él hacia su propia aventura humana y como deportista y como conocedor de la montaña. Y luego, pues ya he dicho que dos veces fue llevado al cine el Escalón Blanc y también Saint-Él-Lumière fue también llevado al cine. Luego estamos hablando de alguien que realmente merece la pena y os felicito a Lola por la iniciativa de haber organizado esta jornada y felicito también a su sobrino, que está aquí en primera fila, pues también por lo que está haciendo, por su memoria y le animo a que, por ejemplo, los diarios íntimos o las notas de trabajo, pues acaben viendo la luz, porque realmente creo que es un escritor que tiene muchos ingredientes para volver a ser leído y para volver a ser leído, pues gracias al conocimiento que todos vosotros, todos los que habéis estado participando en esta jornada, estáis añadiendo. Vamos, es realmente impresionante el ver que esta jornada cuenta con tantos y tan buenos especialistas. Muchas gracias y vamos a ver ahora un documental. Gracias. 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 Écrivit le duc de Lévi-Mirpoix, recueillis en son oeuvre sans s'agiter autour d'elle. Et pourtant, les thèmes qu'il inspirait n'étaient pas ceux d'un contemplatif, absorbé dans un univers abstrait ou d'un élégiaque suivant le cours paisible d'une eau sans riz de bord d'une prairie. Ce béarnais à la minceur d'acier donnait toute sa pensée, tout son verbe, à l'action. À n'en pas douter, l'auteur de l'escadron blanc, de « Sang et lumière » et de tant d'autres romans encore, ce romancier qui éclaire de sa plume la vie de ses personnages et exalte l'attachement aux terres où se nouent leur destin, cette ascète de l'écriture classiquement française, comme l'a si justement dit Pierre Espille, mériterait que se réalise un jour le vœu prononcé par Gabriel Delonay. Joseph Peyret, dans la série des Goncourts, sera l'un des grands et ses oeuvres iront sur nos rayons de bibliothèque. Après une solide initiation au lycée de Pau, qui marqua autant son adolescence que ne le fit pour sa part la célèbre terrasse, d'où la vue des Pyrénées excita à jamais son imagination, après de brillantes études à Paris, où il fut l'élève du philosophe Alain et à Bordeaux, où il termina son droit. Joseph Peyret fut tour à tour professeur, avocat, chef de cabinet du préfet de la Haute-Vienne et journaliste. Et pourquoi ne pas le dire à ceux qui ne verraient dans cette auteur classique qu'un homme trop sérieux, il fut même danseur mondain à la croisée des chemins. A l'aube des années 30, Francis Carcon, à qui il a consacré une étude, et Joseph Kessel, avec qui il se lance dans le reportage, le pousse à écrire. En 1928, il signe son premier roman, Les complices, dont l'action se passe à son parti en véarme, près d'Orthez. En 1930, il publique Zénia, du nom de l'héroïne à l'étrange séduction, enlisé par le jeu, le champagne et la danse. D'aucuns, naturellement, se sont persuadés que l'auteur était un habitué des palaces et des casinos. Changeant radicalement de décor, Joseph Peyret obtient le prix de la Renaissance en 1931 pour L'Escadron Blanc, premier roman d'un cycle saharien aux évocations si puissantes qu'on se convainque alors que l'auteur est officier de la compagnie saharienne du Toit. Deux films, l'un italien, l'autre français, sont réalisés d'après cette épopée d'un peloton de méharistes qui, animés par la passion de servir et victimes à la fois du double mirage des sables et de l'évasion, se mettent en marche vers le grand sud, à la poursuite d'un rez-de-zouber-à-berme. Sous-titrage Société Radio-Canada Grand Prix de Carthage, 1934, le chef à l'étoile d'argent magnifie davantage encore le désert et les hommes qui s'y battent au sud de Fort Polignac, comme dans le rêve le plus halluciné et avec la documentation la plus exacte, retiendra Kessel. Sous l'étendard vert, cette même année, met en scène Tinirt, l'héroïne qui enflamme les guerriers et devient l'âme de la révolte cynociste dans ses doigts du désert, aux confins de l'Algérie et de la Tripolitaine. Près de dix ans après, Croix du Sud vient s'ajouter à cette trilogie, avec l'histoire d'un saharien amoureux du désert et de la solitude. Joseph Peyret a séjourné plusieurs années en Espagne. Il s'est pénétré de l'âme de ce pays et très fidèlement inspiré de son histoire pour créer le grand cycle de sa seconde série romanesque. Sang et lumière que les Goncourt couronnent en 1935 nous révèlent le monde sensible et cruel des courses de taureau que transcende la passion des aficionados. On y voit dans les coulisses de la reine comment Ricardo, un torero des plus dignes et des plus humains, ruiné par Marilena, la femme fatale, il meurt magnifiquement sous les cornes de la bête aux yeux de Perdry. Dans l'Homme de choc, il évoque Tras los Montes, l'Espagne de la Révolution. Une révolution qui instaurera une vie plus juste, plus humaine et qui vaut bien tous les sacrifices. Roque Gibraltar raconte l'histoire tragique d'une quintile du rocher, Marthe Marie, mariée à un vieil homme jaloux et méchant. Puis, revenant en 1938 au sel arc que la mort couronne, la corrida, Joseph Peiré réunit alors huit nouvelles qui nous plongent de nouveau, avec de capes et d'épées, dont le monde héroïque, brillant et misérable à la fois des matadors, des picadors et des banderilleros de l'Espagne d'avant 1936. Portrait inédit de Séville, enfin, la passion selon Séville, dévoile aux profanes les secrets de la Amargura, les fêtes et les mythes qui entourent cette Vierge douée d'un caractère humain. Fièvre mystique de la semaine sainte, qui s'apaise et s'éteint dans une apothéose de cavalcade et le corseau fleuri. La montagne constitue la troisième unité romanesque de l'œuvre de Joseph Peiré. Matterhorn, roman du Servin et des guides où il recrée l'atmosphère de Sermatt, surgit ainsi en 1939 d'une plume jusqu'ici vouée aux hommes du désert et aux héros des arènes sur toile de fond de guerre civile. Mont Everest, en 1942, met en scène le guide suisse de Josemarie et le porteur Nima, Sherpa efficace et attachant, authentique précurseur de Tenzing. Dans un contexte psychologique après nu de vérité, il apparaît que la montagne est, comme dans toute situation où l'homme est appelé à se dépasser lui-même, une véritable conquête spirituelle. Dans Malorie et son Dieu, le romancier exprime sa foi dans la victoire sur l'Everest du maître de Chatterhouse. Évoquant l'ensemble de cette œuvre montagnarde, Alain de Châtellus, comme le rappelle Michel Ballerine dans son ouvrage consacré aux romans de montagne en France, a dit de Joseph Peiré qu'il a su, le premier, trouver le ton juste pour décrire à la fois le cadre et les sentiments des protagonistes du drame alpin. Comme rappelé aux horizons d'où souffle le vent du Sud qui transporte son imagination, Joseph Peiré, alors poussé vers la Camargue et sa poésie, publie L'Étan Réal en 1949. L'action où couchants et flamands confondent leurs flammes se rattache à la légende des déserts et le taureau habite cette légende comme dans Guadalquivir, qui nous ramène trois ans plus tard en Espagne pour nous émouvoir encore au drame du combat entre la bête et l'homme, tout en nous replongeant au-delà de la marisme dans la fascinante beauté des secrets de Séville. Entre temps, l'écrivain migrateur a puisé une fois encore au Maroc l'inspiration d'un nouveau roman, la légende du Goumier Saïd, qui obtient le prix de la France Outre-mer en 1950. Ce livre, illuminé par le thème de la fidélité personnelle, nous raconte, à travers l'épopée des Goums, l'histoire d'un Français et celle d'un Berbère, engagé dans la dernière guerre. Puis, comme si l'heure du retour avait sonné, Joseph Peyré revient à son Béarnes natal, riche de tous ses voyages réels ou imaginaires, et de se laisser guider au gré d'un inimitable essai de géographie personnelle vers l'unité des terres basques et béarnaises, si différentes et si proches à la fois. C'est ainsi qu'il désigne les itinéraires sensibles et érudits qu'il nous invite à suivre avec lui dans « De Montbéarnes à la mer basque ». « J'ai parcouru tous les chemins de mon pays », précise-t-il. Ce chemin de ma terre, tel qu'il s'est constitué pour moi avec le temps, mes raisons d'en dépendre, de l'aimer, de lui rester fidèle, tel est le sujet de ce livre. Certes, le Béarnes est pour Joseph Peyré la terre de repli que sa pensée n'a jamais quittée. C'est notamment ce qu'il rappelle avec ferveur dans ses souvenirs d'un enfant. Le jour de mon départ pour le lycée, lorsqu'à mon tour je m'ai lancé dans la descente de la vallée, j'avais oublié tous mes rêves et je n'entendais plus l'appel de l'océan. L'appel de l'océan. Peyré ne va pas y résister longtemps. Se souvenant que c'est du belvédère de son village béarnais qu'il avait réalisé jadis l'unité de nos deux pays, Unité qui vivait en lui, il écrit Jean le Basque. De fait, notre beau département réunit deux pays aussi distincts que deux nations, deux peuples aussi attachés à leur sol l'un que l'autre, colonisateurs cependant l'un et l'autre, et qui mènent leur rivalité jusqu'au rivage du Pacifique. Mais il est une vallée que je soupçonne d'avoir été créée pour réunir ces deux pays rebelles et s'y attacher l'un à l'autre. Et c'est celle du gaffe de Moléon, Vallée où se conclut, entre Basque et Béarnais, le pacte que ce gaffe accepte de signer en se jetant dans celui d'Auloron, sous les remparts de sauve-terre. Jean le Basque, publié en 1953, c'est le thème de l'exil que symbolise le mouchoir de l'émigrant noué au bout du bâton. Dans ce roman, Péiré semble impréhier des mélancolies de Lottie, et sa vision du pays de Ramuncho nous révèle une part de ce caractère basque, si mystérieusement caché derrière Lechcara, la langue basque, en même temps qu'il écrit la vie aventureuse d'un jeune berger exilé dans les solitudes des déserts du Nevada. Tout autre est si semblable, au fond, et la destinée de ces Béarnais demeurés en leur terre, et qui y vivent comme leurs ancêtres. Le puits et la maison racontent la chronique d'une famille béarnaise dont les membres s'opposent sur le site même où va jaillir le pétrole des forages, or noir qui fera la richesse du pays, mais enflammera aussi les esprits. Si tôt posé, Péiré s'évade déjà de nouveau vers le Var, où il a vécu en sa palombière provençale, dans le golfe de Saint-Tropez, vers le Sahara, dans un véritable élan d'affection, et vers l'Espagne où il revient le temps de tremper sa plume dans l'encre d'un ultime ouvrage, comme Ricardo avait planté sa banderille dans le sang de son dernier taureau. On n'en finirait pas de passer en revue tous les ouvrages de cet auteur imaginatif, mais si documenté qu'il apparaît manifestement aujourd'hui comme un témoin de son temps. Les quatre capitaines racontent l'histoire fidèle de Saint-Tropez à travers la saga d'une famille imaginaire de la vieille cité. Une fille de Saragosse, De Sable et d'Or, Le Pont des Sors, Le Plan du Soleil, Les Lanciers de Jerez, Les Remparts de Cadix, L'Alcat de San Juan, Feu et Sang de Juillet, tous ces livres écrits et publiés entre 1956 et 1964 sont eux aussi autant de romans ou de nouvelles qui possèdent toujours de la chronique la plus authentique en même temps que du plus passionnant des récits. Romancier de l'action, Joseph Peyret l'est, assurément. Romancier de l'énergie, du drame et de la passion, ont pu dire certains. Mais il n'en a pas oublié pour autant les enfants. Après Sahara, Hinoa et Cheval Piafant, Le Pré aux Ours est un conte attendrissant où l'auteur, comme dans ses romans, a mis beaucoup de lui-même au point de suggérer à travers sa sensibilité lucide le sort que connaissent aujourd'hui les représentants de la race pyrénéenne, bien au-delà des joyeuses cabrioles de Joseph, le béarnais en herbe qui croyait à l'innocence de toutes les bêtes de la création et de l'ourson bien trop tôt orphelin. A travers ses voyages, et quel que soit le regard qu'il porte sur la réalité que son imagination transcende, on sent toute la force des liens qui rattachent les héros des livres de Joseph Peyret à leur terre. Sable magique du Sahara, sol aride de Castille, ou misère des banlieues de Madrid, cascade de rocs et de glaces qui excitent l'esprit des sommets, fougerées et rousses du Pays Basque, côtes vineuses du Béarn, pâturages et forêts, gaves et nives des Pyrénées, tout se passe chez cet écrivain béarnais comme si s'étendait jusqu'au bout du monde le regard vigilant du clocher d'Haïti. Je voudrais qu'on me prie pour ce que je suis, un homme de mater, d'autant plus attaché à elle que j'en goûte mieux, avec l'âge qui passe, l'éternité, l'asile, la maternelle douceur. Je me suis ainsi passionné et je mesure mon terme pour différentes termes. Je dis terre et non pas pays. Peu importe pour moi que vous les ayez ou non parcourus, pratiqués, Espagne ou Himalaya, Maghreb ou Nevada, je me suis intéressé à leurs raisons et aussi à leur poésie. Poésie, vérité essentielle. Mes paysages, mes villes, mes maisons ne sont pas des décors, selon le cliché bien connu. Je ne brosse jamais. Autre cliché. Je n'ai pas regardé du dehors les pâties de ces villes, les pâties galvaudées. J'ai voulu savoir pourquoi les plantes vertes y languissent seules et tristes durant les jours de pluie d'hiver. À cause de l'eau originelle, l'eau sournoire qui monte et salpètre le mur. J'ai voulu savoir le secret de l'arbre de Gibraltar, captif comme une morte marie. Le drame de ses branches, anxieuse comme elle d'échapper aux prisons d'Europe où les maisons arides, sans racines, anxieuse de se tirer au soleil pour fleurir enfin, comme fleurit, après la pluie miraculeuse, la chède, le vert éphémère du désert. J'ai voulu savoir comment souffrent les olives vraies et les blés africains, comme je sais comment souffre ma vigne menacée dès son bourgeonnement. Qu'il demeure parmi ces terres humanisées où qu'il s'aventure au désert, c'est cependant l'homme lui-même, j'entends par homme les hommes, qui est mon objet dernier. J'ai voulu savoir comment souffre ma vigne. La Perfiille, c'est parti de l'homme d' spaced naturellement. J'ai voulu savoir combien de terres et tous les envahirons. J'ai voulu businesses de l'apprent d'Europe. C'est parti de l'epreille. J'ai voulu des mauvaises bleons landscape des 2ème des désertségiques. Gracias por asistir a este homenaje al escritor Josep Perré. Para nosotros forma parte de unas actividades que hemos programado para todo el año. Así que estamos muy orgullosos de estar en España, de volver al escritor a Madrid, como decíamos esta mañana, de que vuelva a esta ciudad y a este país que tanto amó. Y agradecemos la generosa acogida del Instituto Cervantes, siempre el entusiasmo de Juan Manuel Bonet, que siempre le gustan todas estas aventuras, todos estos actos y que nos ayuda muchísimo a nosotros, profesores de la universidad, a sacar nuestro trabajo de la universidad y llevarlo a las gentes y a las diferentes ciudades. El trabajo que hemos hecho esta mañana, todo el día ha sido muy intenso y continuará en un coloquio en Po, el 25 y el 27 de diciembre, con un paseo y un itinerario literario por los viñedos, que han visto en las pantallas, que eran los viñedos de Perré, y decirles que están todos ustedes invitados. Luego, el tercer acto importante que vamos a celebrar, además de otras mesas redondas, el Instituto Cervantes de Burdeos también nos acoge en noviembre, mediatecas, bibliotecas, y también les ha valido en París, donde estudiaremos toda la faceta africana de Perré. Toda esa parte francesa era importante destacarla porque se han visto muy bien en el documental las diferentes facetas, pero para nosotros y para mí en particular era un reto traerlo a España y que desde aquí toda esa obra tan importante y que estoy segura que le pesó a él en Francia a la hora de su recepción, porque no tenemos que olvidar cuál era la imagen del español en aquellos años de entreguerras, en aquellos años donde el español era el criado, la portera, el albañil, y había tantos emigrantes y tantos desviados políticos que tuvieron que redactarse a una nueva vida y que no siempre se integraron. Partiendo de esa idea, creo que es importante restituir ese courage, diría, ese riesgo que corrió Perré, que no observó, no tuvo en cuenta todas estas vicisitudes y que realmente escribió a este país porque, como hemos dicho esta mañana estudiándolo, no solo lo visitó, lo quiso, pero también lo entendió. En la mesa redonda tenemos especialistas, contamos con la presencia de Pierre Perré, que es el sobrino de Joseph Perré y el hijo de Emil Perré, quien le contó todas aquellas historias sobre el Sáhara a partir de las cuales él compuso sus novelas. Pierre habla francés, entiende perfectamente el español, pero no ha querido lanzarse a hablar español, pero vamos a conseguir también su inmersión lingüística en estos días. Así que había preparado unas palabras que les quería leer sobre su trabajo en este documental, entonces le cederemos primero la palabra a él y luego hablará el profesor Christian Manso, decano, decanísimo, 30 años y catedrático del Departamento de Español de la Universidad de Poe, que ha hecho un trabajo enorme por también difundir la cultura española y animar la investigación. Y luego el profesor Pajot, Harry Daniel Pajot, un profesor muy conocido, como decimos en Francia, un punto de la Sorbona, especialista de literatura comparada, gran hispanófilo y especialista sobre todo de literatura franco-española, franco-portuguesa, que también ha sido un entusiasta cuando le hablé de esta iniciativa de conmemorar los 50 aniversarios de Joseph Perré. Tenemos el apoyo del Ministerio de Cultura Francés que, como se ha dicho antes, también presta mucha atención a este patrimonio cultural, a la difusión y a la conservación de una memoria histórica y una memoria de la cultura y que nos acompaña en este homenaje. Y ahora yo estoy muy contenta porque la política de Macron quiere volver a conseguir que la literatura y que la lengua francesa ocupe el tercer rango en el mundo. Quizás pequeñas actividades como la nuestra consigan contribuir a que esa francofonía sea algún día una realidad. Bien, pues con esto cedo la palabra al profesor Perré y luego a ustedes, después del turno habrá un turno de preguntas para quien quiera intervenir. Muchas gracias, Lola. Como lo he dicho esta mañana, no he hablado español después de muy de 50 años. Y voy a traer de leer mi, ¿cómo se dice? Después de todas las observaciones ricas y pasionantes que he oído desde esta mañana sobre Josef Perré, es para mí un honor y un placer presentarles la película que hemos visto juntos. Hay un instante. Esta película es un documental sobre la vida y la obra de mi tío, el hermano de mi padre que al contarle sus epopeyas saharienas, le inspiró L'Escuadrón Blanc, L'Escuadrón Blanco, novela que en 1931 hizo de Josef Perré un escritor viajero que parte a la búsqueda de lo absoluto, un perspicaz testigo de su tiempo, un humanista de pro, propenso a entusiasmarse por el progreso, si bien a veces preocupado por su marcha. A ambos hermanos le unía un indisoluble vínculo. La casa de su infancia ha seguido siendo nuestra propia casa solariega. En ella estaban depositados sus archivos de los que saqué los documentos con los cuales pudo escribir el guión de esta película y luego realizarla gracias al talento del cineasta Dominique Gauthier y la voz insuperable de Jacques Dufillau, actor francés de Fuste, que desempeñó el papel de peón cuando «Sangre y luces» fue llevada a la pantalla. Después, una historia de vida que esta película narra con mucha sencillez. No era mi intención presumir de biógrafo, sino, mediante esta película, ofrecer un testimonio de este hombre tal y como le conocí. El hombre y la obra se confunden en la mirada de su sobrino que quiere invitar al espectador a intimar con el escritor Allende, el Pirineo. Espero hoy, en este prestigioso espacio cultural, que las facetas saharienas, montañosas, provenzales, vascas y bearnés de esta película le gusten mucho, tanto como a mí oír sus ponencias me agradó sumamente. Todo esto me recuerda que Joseph Pérez, como lo escribió en el progólogo de «L'Espagne que j'aime», «La España que amo», decir que si la vida le hubiera llevado a adoptar a España, se hubiera gloriado de ello. Él, que cuando era interno en el Instituto Parisiense, Enrique IV, para preparar el concurso de ingreso a la Escuela Normal Superior, consiguió una beca para estudiar en el campus de la Universidad de Valladolid. Acariciaría ya el sueño de que Madrid lo podría adoptar como a un hijo propio. Lo que se produjo el día que la capital de España le abrió las puertas de la monumental para el rodaje de «Sangre y luces» en 1954, confiesa Joseph Pérez, ¿Por qué fui tan feliz en Madrid? Posiblemente porque experimenté allí poco a poco el sentimiento de la adopción, sentimiento confirmado el día en que se dijo públicamente que allí no era extranjero, sino hijo de la ciudad. madrileño. Así me había convertido en madrileño. Tenía mi recompensa. Les agradezco de corazón su invitación que me ha permitido trasladarme a Madrid para compartir este día con ustedes. Más allá de la emoción personal, la considero como una distensión y un saludo fraternal a la memoria de un escritor que vivió realmente en España y supo traducir las pasiones que despertó en él. Muchas gracias. Un pequeño inciso antes de empezar. agradezco la colaboración de nuestros estudiantes del maestro de traducción que son los que han hecho el subtitulado aunque les vamos a reñir y sobre todo la iniciativa y el trabajo de la profesora Benedicte de Burembraing que está aquí que ha sido la que los ha canalizado y ha hecho que trabajen estos últimos días un poco deprisa pero lo han hecho bien pues estamos en Madrid, en España y bueno pues lo que nos toca digamos pues estudiar o digamos aproximar es oficialmente digamos como digamos pues niño un muchacho que vivió en un pueblecito de bueno 150 habitantes que se encuentra digamos en la parte septentrional de los Pirineos Atlánticos que digamos está cerca del departamento de Altos Pirineos y del Yer es decir digamos en un sitio digamos bastante alejado de la capital de Po como este niño este muchacho pues tuvo esta voluntad de acercarse digamos a España yo creo que es la problemática pues cuáles eran los elementos digamos que podían digamos pues animarle a pasar más allá de la frontera montañosa la pantalla pirenaica para digamos comulgar con o en digamos pues los ideales españoles yo creo que es la pregunta y hay varias respuestas no hay una respuesta única no hay digamos respuestas múltiples ¿por qué? porque en este rinconcito que digamos es una especie de ortus conclusus es decir que durante digamos bastantes años hasta los nueve años Pérez pues se creyó pues en un pequeño paraíso cerrado que vivía un tiempo circular y un tiempo circular ¿por qué? porque pues era el ritual de los trabajos digamos de las vides del vino y está empezando en septiembre para acabar digamos pues en bueno los trabajos de 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 lo que implica el cultivo del vino etcétera es decir venus es y todo se repetía repetía y y él estaba digamos en esta atmósfera de tiempo circular digamos perfectamente contento en un digamos pueblo que tenía por una parte las cuestas pirinaicas es decir los los todo que ya forma formo digamos pues la parte básica del Pirineo por una parte y por otra parte pues un pequeño riachuelo es decir algo totalmente cerrado bien y España pues España a pesar efectivamente de lo que acabo de contar pues España estaba ya presente en este rinconcito ¿por qué? pues por razones digamos de comunicación entre digamos España y el Bearn ¿por qué? pues porque pues presencia de contrabandista claro obreros obreros que venían de España a Francia obreros de Francia que iban a España chalanes artistas nómadas y también exiliados ya ¿qué tipo de exiliados? los carlistas los carlistas ¿dónde iban ahí los carlistas? tras digamos pues esas guerras estas guerras pues se refugiaban por esos pueblos y poco a poco efectivamente pues se formaban amistades matrimonios ven ustedes como todo esto pues ya es pues yo diría el primer factor de pues intercambio entre España digamos y el Bearn y el pequeño el pequeño el muchacho pues encontraba a todos sus españoles por por las calles hablaba con ellos etcétera y su madre le dice y confiesa que su madre pues canturreaba cantos de los refugiados carlistas ven ustedes como ya tenemos una base bastante múltiple sólida para efectivamente digamos lo que se puede llamar el llamamiento del más allá es decir pasar la frontera pero ya hay una atmósfera digamos muy favorable para digamos entablar relaciones con España bien pero no es todo no es todo ese chico es un chico producto perfecto paradigmático de la tercera república francesa hijo de maestros el padre y la madre eran maestros de la escuela pública de haidí y perfectamente digamos educado según los cánones de la república francesa de la tercera república francesa yo creo que es fundamental ¿por qué? porque porque ¿qué decía esta república? esta república decía que todos los hijos del pueblo son iguales y todos pueden aspirar digamos a culminar en los puestos digamos los grandes puestos las grandes escuelas de Francia escuela normal superior o también las escuelas de ingenieros etcétera todos podían a partir efectivamente de este modelo francés yo creo que es fundamental porque el pequeño fue un un chico muy inteligente bien y efectivamente pues tenía ya una carrera ya casi trazada es decir escuela pública instituto depo y luego la preparación a la escuela normal superior es decir efectivamente digamos pues la aspiración de todos esos hijos del pueblo francés bien y cuando prepara el concurso a la escuela normal superior en París en Enrique IV el magnífico liceo Maricata prestigioso es el único que quiere digamos pues estudiar el español único único estudiante con un profesor extraordinario ¿de acuerdo? y ven ustedes digamos como pues tiene otro factor digamos fundamental para digamos pues su vocación porque el profesor digamos le da clases particulares le consigue una beca en Valladolid él va a estudiar durante el verano 1912 a Valladolid y poco a poco como todo digamos pues construye su personalidad y una personalidad digamos pues que ya tiene objetivos precisos bien luego luego va digamos a orientarse hacia el derecho y también es yo creo otra de las orientaciones posibles para esos hijos del pueblo ser abogado o pasar en el cuerpo de la administración francesa la prefectura escuela normal escuela nacional de administración ven ustedes es decir los grandes digamos itinerarios franceses bien en Enrique IV estudia el español perfectamente bien no puede ingresar digamos en la escuela porque en la prueba oral de francés pues saca una muy mala nota curiosamente bien y digamos tiene una orientación de derecho consigue digamos pues un doctorado en derecho bien y poco a poco quiere escribir quiere escribir y va a escribir dos cosas una cosa sobre efectivamente su boulevard de los Pirineos es decir una especie de bueno el prestigioso boulevard de Pirineos la terraza pero esta terraza es una posibilidad para él posibilidad de enfocar digamos el despegue hacia España es decir la posibilidad de franquear la pantalla pirenaica pues vuelve España bien y el mismo año que efectivamente publica sobre la terraza pues normalmente normalmente pues tiene efectivamente que indicar su voluntad y su voluntad de acercarse a España desde la terraza puede franquear pero tiene efectivamente que dar pues una prueba y una prueba fehaciente de su voluntad de comulgar con España y que hace pues la mejor manera de acercarse a un pueblo es la traducción es la traducción y va a empezar a traducir digamos y traducir autores españoles autores españoles digamos que bueno pues son los autores de moda de la época como es digamos Alfonso Hernández Cata Alfonso Hernández Cata si Alfonso ah ¿no oyes? ¿cómo? Hernández Cata Hernández Cata ven ustedes es muy curioso es muy curioso ¿no? porque bueno yo supongo que ustedes conocen Hernández Cata pues este hombre pues tenía mucha fama en aquel entonces es decir 1922 23 24 fue embajador de la República de Cuba porque Hernández Cata no era español ingresó en el cuerpo consular español pero bueno era cubano y en 1925 fue embajador de la República de Cuba en Madrid ¿de acuerdo? es decir un hombre digamos que tenía mucha fama bueno pues escribía textos digamos que yo supongo podían digamos gustar a la gente esas pequeñas colecciones digamos populares digamos pero bueno pero bueno Pérez decide trabajar y decide traducir Hernández Cata y la primera digamos traducción que hace es la traducción de el aborto el aborto de Hernández Cata no es cuestión de aborto no 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 es otra otra historia muy interesante pero lo que le gusta en Hernández Cata es que Hernández Cata digamos pues se plantea problemas pero que eran los problemas digamos de todos los intelectuales de principios del siglo XX en España así que pues es lo que le gusta Pérez es decir la problemática de España España como problema etcétera y yo creo que es lo que le gusta a Pérez ¿de acuerdo? bien pero también hay otra cosa muy importante es que mientras Pérez trabaja sobre España en Po o en otras partes su hermana y su hermana va a desempeñar un papel muy importante que se llama Albany su hermana está en Madrid y digamos yo no sé cómo yo no sé cómo porque es un misterio pero bueno integra las casas de las familias más encumbradas más famosas de Madrid conoce al rey bien como yo no sé es que esta mujer da clases de francés en el instituto francés pero bueno pues cómo puede tener relaciones tan importantes digamos yo no sé es un misterio es un misterio ella yo supongo que va a tener un papel muy importante para introducir a Pérez digamos en España y en los círculos digamos de los toreros que se casan con las marquesas usted lo sabe ¿no? hay un torero en 1925 que se casa con una cubana una marquesa etcétera bueno ven ustedes pues cómo Pérez poco a poco digamos pues adopta a España y cómo España también lo va a adoptar gracias gracias muchas gracias por estas palabras iniciales que nos muestran los orígenes de Pérez y esa primera llegada estoy segura que el profesor Manso tiene muchas cosas más que contarnos pero vamos de momento a ver cuál fue esa imagen cómo se creó y cómo se refleja la obra literaria que es de lo que nos va a hablar el profesor Daniela Ripajou gracias Lola bueno no sé si debo agradecerle porque estoy preguntando de por qué estoy en este estrado en este momento me parece que hay muchos especialistas mejores que yo para hablar de Joseph Pérez posiblemente porque el tema de de esa mesa redonda de esa supuesta mesa redonda en la que estamos ensartando monólogos a ver si hay un diálogo con el ínclito público cierro el paréntesis pues me parece que porque soy especialista entre muchas comillas de imagología o sea el estudio de las imágenes y como el tema de esa mesa redonda espera amigo de España pues evidentemente me toca hablar un poco de España antes no para alargar sobremanera esta sesión me parece que todos nosotros aquí tenemos a nuestro Pérez a nuestro Pérez o bien se trata de una novela de Zaragoza por ser zaragozano o bien otras cosas en cuanto a mí he descubierto a Pérez porque estaba en la biblioteca de mis padres y de mis abuelos muy cerca de Aidi a unos bueno vamos 50 kilómetros Hérgio Ladur y después Aidi pero estaba Pérez con también debo confesarlo Pierre Benoit casi más con mayor éxito porque bueno por razones en las que no vamos a adentrarnos Pierre Benoit ha escrito mucho mucho más sobre las landas que Pérez obviamente y también y también otro otro novelista que estaba un poco en los estantes de la biblioteca pero yo he traído más novelas de él porque en realidad era el tercero que más me gustaba y era François Moriac bueno entonces mi querido colega Cristian Monceau que lo sabe todo sobre la vida de Pérez cosa que es totalmente ajeno a mi cultura muy poca cosa ha aludido al liceo Henri IV y yo estuve en Henri IV en letra superior en el 57 éramos seis aprendices de de español éramos seis y no parió la abuela entonces eso para digamos relativizar un poco el diálogo cultural ¿verdad? pero dicho esto voy a cumplir con mi deber y hablar de la imagen o de las imágenes de España en Josef Peret de Josef Peret previamente este estudio de las imágenes es muy peligroso es muy peligroso porque hay una tentación que es la de estudiar a un autor como si fuera una obra en rodajas esta novela está dedicada a tal cosa de España o no está dedicada a España está dedicada a otro lugar y la verdad para un autor como Peret quiero un poco olvidar mi poca ciencia de imagología o la tesis que lamentablemente he trabajado durante diez años para presentar a un autor en su conjunto no voy a repetir obviamente la ponencia de esta tarde pero me llama mucho la atención el que desde la primera novela le complice 1928 Peret impelido por Quessel a que escribiera y la amistad con Quessel eso sería un capítulo muy importante hay huecos hay huecos en esta vida de Josef Peret hay interrogantes que a mí como no sé no lo sé todo me intriga por ejemplo empezó esta mañana ya desde el comienzo a ver si Peret ha leído o no a Peret Galdós puede que sí puede que no y volvió el problema y entonces pues cuál es cuál es cuál es la respuesta la respuesta sería una posibilidad está en la biblioteca Galdós o hay unos apuntes algunos borradores sobre dedicados a Galdós de manera que yo en cuanto a Peret con España para con España hay zonas de sombra sol evidentemente pero también sombra bueno entonces en el 28 su primera novela Le Complice uno va a decir pero no se trata nada de España sí sí apunta apunta España apunta precisamente el puente el puente del río Bidasoa ahora bien se trata de unos coches de deportes porque el héroe Maurice Daguerre es un calavera digamos así a pesar de ser abogado después será bailador andaluz bajo el disfraz de un apellido Juan Ruiz y no es casualidad o sea este este tío de de Bayona que en realidad escoge como otra vida para huir de algunos enredos transformarse en bailador en bailador andaluz me llama la atención este ambiente de Biarritz que en realidad es parte de lo que ha conocido Ricardo en Saint-Lumière como en la segunda novela Xenia ubicada en Saint-Maurice en Suiza pues Saint-Maurice es una de las ciudades uno de los lugares imprescindibles para entender o bien a Nieves la mujer de Ricardo y el propio y el propio Ricardo ese ambiente cosmopolita en el que está sumida por decirlo así España porque se trata de familias españoles o familias hispano de familia hispano americana dice entonces empieza un poco por algunos pormenores esa imagen de España en Saint-Lumière se ha estudiado maravillosamente esta mañana las novelas de Tauromaquia en cuanto a mi Saint-Lumière digo de entrada no de entrada pero para que no haya malentendido me gusta mucho la corrida y evidentemente las primeras corridas que he visto era en Montmarsan de que habla Pérez porque Montmarsan es una de las mecas no una de las mecas una de las capitales del arte taurino se ha dicho de paso entonces lo que me llama la atención sobre todo pues no es repito lo que me llama la atención porque son algunos destellos así y no quiero reanudar con otra ponencia es la curiosidad de Pérez o sea Pérez parece que es otro cargo de Madrid que está paseando no por París sino por Madrid y está al acecho de cuánto pueda ocurrir en la calle madrileña nota por ejemplo que hay un tío del pueblo que está tocando acordeón pero ¿qué toca? la internacional 35 toca la internacional acerca del caballero de gracia de que habla la calle caballero hay un itinerario madrileño muy grato de reconstruir en son en son y lumen eso es lo que me gusta otro detalle cuando se va al mercado de la cebada encuentra así por la acera libros de lance y hay libros sobre el rey claro que estamos en 35 y eso ya es antigüaya son detalles así que muestra una dimensión muy interesante de Pérez y esta mañana se habló muy adrede me parece de la novela reportaje me parece que Pérez está muy atento a las soluciones a los diversos modelos novelescos consigue el concours y para mí de manera un poco simple y espontánea me pregunto si el problema de Pérez después no fue el siguiente ¿cuál tipo de novela puedo escribir después de conseguir un premio tan prestigioso como Le Goncourt? porque Le Goncourt es una trampa hay unos escritores que han conseguido el Goncourt y después desaparecen del mapa no pueden no pueden seguir con una segunda vida y Pérez después de 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 pues ¿qué hace? Esa novela L'Homme de Schock de 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 la que ha hablado demasiado rápidamente por unas obvias razones Dolores Lola es una novela realmente muy original muy original en sí misma y en relación con la producción novelesca no sólo evidentemente pero de lo que está hablando la gente sobre España en aquel en aquel entonces bueno no voy a repetir lo de Roque Gibraltar pero bueno he hablado con la 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 colega la joven colega que habló sobre Laura sí sí ahí está en la en la sombra y coincidimos en que es una novela pero de una originalidad tremenda tremenda hasta el punto por ejemplo que se ha notado que hay modelos de novela clásica después de 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 Gibraltar con motivo de la fija de Saragos habló Leonardo Tobar sobre esto es una novela clásica evidentemente pero pero la novedad de 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 Gibraltar es ese flujo de conciencia ese famoso flujo de conciencia de que se habla a propósito de Virginia Wolff es buena parte de la novela de de Gibraltar transcurre en la mente de la heroína pasando del exterior al interior y ese tránsito del exterior totalmente decepcionante Gibraltar tedioso todo esto fúnebre y el interior de 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 eso quiero subrayarlo y es otro ejemplo de mi voluntad de no presentar a Pérez como he dicho algunas rodajas de novelística ahora bien viene la bueno de KPDP no me atrevo a hablar de KPDP porque dentro de los conocimientos tremendos para mí de Cristian Manso sobre Pérez KPDP lo ha estudiado largo y tendido y magníficamente y sabe cosas bueno deslumbrantes de KPDP es una bueno me atrevo a decir una desconstrucción de la novela porque en realidad son novelas cortas pero con el epílogo tan importante esas 20 páginas sobre las reflexiones dice Pérez en torno a la corrida esa interpretación trágica de la corrida me parece algo muy importante dentro dentro de la construcción de este libro que también es un guiño de KPDP pues se va a hablar de los mosqueteros de Luis XIII de los beardes no se va a hablar de la corrida pero el que se granjeó el premio Goncourt va a presentar de otro modo a los torreros y a mí me atrevo a decir y sobre todo para intentar que se entable un diálogo entre las dos partes de esta magnífica sala yo leo muy a menudo los retratos de los torreros como casi casi caricaturas casi caricaturas hay una compasión evidentemente hay un intento de parte de Don José o de José o sea el doble de Peret de intuir en la psicología de esos personajes pero cuando no vacila el narrador en utilizar esas imágenes del Pelelé del maniquí del maniquí es algo como una desmistificación hasta cierto punto de la corrida y me atrevo a decir que en realidad ya en San y Lumière y después en Guadalquivir mucho más la Tour de l'Or aparte pero en Guadalquivir es un José Joseph Peret que está haciendo un reportaje que está mirando la corrida yo diría desde los bastidores desde no desde el ruedo sino desde los preparativos de la de la corrida y es un cambio de perspectiva que me parece muy notable y muy interesante se ha hablado de Sevilla evidentemente hay un detalle me parece muy propio de Joseph Peret en Guadalquivir del del 52 hablando precisamente de Sevilla a mí me parece a mí me parece que le interesa mucho el parque María Luisa bueno no sé a lo mejor es una estupidez pero María Luisa que reaparece en Letón Real es un parque que le ha interesado muchísimo entre paréntesis pero un detalle muy interesante es el siguiente y claro que quiero leerlo porque se trata de esos retratos fugaces muy propio del arte de dibujador de dibujante de Peret el arzobispo de Sevilla archevêque homme du nord homme du nord y en contes homme du nord frente à Sevilla né pour infliger à la voluptueuse Sevilla le châtiment de ses péchés ne cessait de fulminer et d'interdire il avait mis à l'index toute danse où le cavalier enlacait sa danseuse et l'ont cité tel fill du monde dénoncé etc. Alors entonces se trata evidentemente del cardenal Segura bueno su acción está definida pero hay la voluntad de explicar su acción desde un punto de vista yo diría casi del siglo XIX por no decir decimonónica es un hombre del norte y un hombre del norte no puede entender a la voluptuosa Sevilla dicho esto el cardenal Segura tenía una ideología bien definida pero la descarta la descarta Joseph Pérez y puedo aducir un pequeño una pequeña anécdota porque en los primeros años de mi aprendizaje fallido de hispanismo uno de mis profesores habló del cardenal Segura y nos contó la anécdota que se interrumpía solía interrumpirse en los sermones y con voz atronadora decía oigo un abanico como si fuera un pecado mortal bien eso para digamos una cosa que a mí me interesa mucho y precisamente para desdibujar un poco esos cajones imagológicos letón real pues en letón real en realidad letón real existe por la experiencia de la camargue que hemos visto también en la película porque lo registra todo la película pero en realidad Pérez está comparando la camargue con la marisma la de esa de la que ha ya hablado y hablará después y me contaba y eso son los momentos gratos de los coloquios el querido sobrino de Pérez que se considera y con razón la novela letón real como la primera novela ecologista de geoecología porque es una novela que me ha no sé ha sido para mí una revelación cuando lo leí y hace muchísimo tiempo esta manera de defender el ambiente de en realidad me atrevo a decir que hay unos hay un toro que tiene casi el papel de un personaje de un personaje siempre con esa comparación con el oroc porque es muy a menudo el toro es auroc o sea remite a Altamira o a Lasco si estamos haciendo diálogo de cultura bien y voy a terminar porque muy atinadamente nuestro colega Rubio Cremades ha subrayado la utilización de Cervantes y del episodio de Rinconete y Cortadillo en la novela que estudiaba las murallas de Geret y me parece que también es otra faceta otra faceta de Peyret sus conocimientos pero sus conocimientos factuales sobre la literatura y hasta el arte porque por ejemplo en la torre del oro si no me equivoco si no me equivoco hay la alusión al cuadro de Valdés Leal evidentemente en Sevilla ahora bien la utilización de Cervantes yo la veo también en una novela de la que no se ha hablado por supuesto los cuatro capitán ubicada en Saint-Tropez pero un Saint-Tropez que no tiene nada que ver con el Saint-Tropez de la dolce vita francesa de los años 60 límite límite para Peyret porque es de 54 entonces evoca una fiesta que tuve la suerte de presenciarla un verano Le Bravat o sea esas fiestas con los fusiles y en realidad Le Bravat pues han sido creadas a raíz de las invasiones españolas de los buques de Carlos de las Galeras de Carlos V alude en Le 4 Capitén y no es casual a la muerte de Garcilaso de la Vega pero sin insistir pero claro que para un hispanista notar que en realidad el mayor poeta del Renacimiento sí que ha muerto en la Provenza a raíz de esta campaña despiadada decidida por Carlos V y entonces uno de los capitanes de Saint-Tropez porque son cuatro a lo largo de siglos pues va a conocer a Cervantes porque está está por el Mediterráneo a casa de cazando a los moros como se decía en esta época y se traba una amistad entre un capitán y Cervantes y Cervantes dice al señor Gauvin porque es la familia Gauvin tu me fais penser a un type de chez moi Don Quichote tu es un Don Quichote hay una dimensión lúdica en Pérez me me atrevo también a lanzar esa idea porque he dicho esto a raíz precisamente de la del reparo de nuestra colega que hablaba sobre la FI de Saragos desde el punto de vista lingüístico y había notado y con razón Dieu Mien Dios Mío es un juego con digamos entre los que saben español y que pueden captar que Dieu Mien no suena a francés ni a francés regional sino a Dios Mío ahora bien cuando en bueno en una novela no voy a leer de manera pedantesca pero dice tú no vas construir de chateau en Francia escribir esto cuando es novelista francés chateau en España Castillo en el aire y también dos minutos bueno no tengo que 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 justificar mi presencia en el estrado a ver a ver porque realmente es una cosa para para volverse loco es quiero suministrarles este este detalle este detalle que está si no me equivoco está en sang y lumière está en sang y lumière página 392 de la edición del libro del la la plaisanterie monstrueuse clounesque certaine como una flecha que frappe al coeur pero bueno esto no es francés certaine como una flecha que no certera es el español certaine una flecha certaine me parece un juego con el hispanismo entonces con esto devuelvo la palabra al ilustre senado que puede reaccionar con mis palabras que han dado palos de ciego por la obra tan admirable de Josef Pérez bien pues abrimos el turno de palabras si alguien quiere preguntar algo la jornada ha sido muy intensa sabemos que estamos cansados pero no todos han estado desde esta mañana así que el turno está abierto Borja como Cristian ha estado hablando de la vida de Tengo una curiosidad que no se ha mencionado que es el estado que es la salud de Josef Pérez porque bueno las fotos que estamos viendo las imágenes es de un hombre digamos casi ascético a veces con cierto aspecto de enfermo y por otra parte esa fascinación por todos los personajes que viven al aire libre que están al límite que asumen una situación de riesgo de esfuerzo físico entonces no se ha mencionado y yo no lo sé pregunto si era un personaje de salud delicada quebradiza o si por el contrario es una imaginación mía y una segunda cuestión que le planteo y una segunda cuestión que le planteo a Lola cuando empecé a trabajar en esta idea mi primera intención era buscar las crónicas de Pérez en Francia sobre España pero por más esfuerzos que hice no lo he conseguido no sé si es un estudio que se ha hecho se va a hacer porque buena parte por ejemplo de la cuestión que planteaba Daniel que pasó si leyó a Galdós tal vez la respuesta esté en las crónicas que Pérez escribía para el periodico francés si bueno pues quizás Pierre vous voulez répondre por la santé allez-y si si c'est a vous si si Pierre non mais en français on va traduire bloqué non en français ça me gêne de parler en français mais non il n'y a pas de problème dans ce bain de culture surtout que je n'ai pas saisi totalement il demande s'il y avait des problèmes de santé parce qu'on les voyait très ascétiques et toujours avec des manteaux presque très attirés par les personnes qui vivent dans la nature c'est anecdotique alors c'est biographique voilà après le débat que j'ai entendu le niveau auquel justement ces choses merveilleuses que j'ai entendues sur mon oncle que je n'avais pas entendues depuis longtemps parce que moi mon oncle est mort en 68 je m'étais beaucoup occupé d'elle j'étais étudiant en médecine à l'époque et je le soignais parce que pendant quatre ans il a été grabataire voyez et cet homme-là a souffert dans sa chair donc j'ai un rapport on a parlé de l'esprit de Péiré et moi j'ai le souvenir d'un corps qui a souffert toute une vie si c'est un peu votre question mais c'était une souffrance noble si j'ose dire positive parce que cette souffrance l'a amené à se dépasser dans un jeu difficile pour un psychobiographe d'analyser parce que je fais une hypothèse je dis Péiré il s'est inventé des héros parce qu'ils ne pouvaient pas être eux mais à travers eux ils vivaient la vie qu'il aurait voulu avoir et ce jeu est très compliqué parce que justement ces héros que Péiré a créé étaient des héros vrais l'alpiniste qui monte à l'Everest Mallory était un instituteur de l'école de Shatterhouse du club alpin anglais il existait et cet état du corps de Péiré fait que quelque part quand on analyse l'animisme qu'il met dans ses romans de montagne pour lui la montagne est vivante elle a une âme l'alpiniste dialogue avec la montagne et il y a une spiritualité justement de la montagne alors votre question il faudrait que j'y réfléchisse pour y répondre parce qu'elle est fondamentale pour moi quand j'essaie de faire un peu de psychobiographie je me dis comment cet homme qui était fragile de santé a fait cette performance de pouvoir écrire des heures et des heures ma tante me dit des fois il s'enfermait dans son bureau et quand il redescendait pour le déjeuner il était dans un état de second de trans il avait livré avec sa plume les combats que l'alpiniste ou le torero faisait avec sa muleta et tout ça moi je l'ai vécu et je ne m'intéressais pas à l'époque à la littérature je ne lisais même pas ses ouvrages parce que pour moi ils étaient dans la maison les livres tout ça c'était au milieu vous voyez et cet homme m'impressionnait par son élégance par son attention aux autres c'était un conteur le soir à la maison on s'endormait il n'y avait pas de télévision à cette époque et il nous racontait des histoires et alors moi il y a quelque chose que j'aimais c'était le tour de France et je lui posais des questions et il connaissait tout sur le tour de France je lui parlais de rugby il connaissait tout sur le rugby bon c'était assez ahurissant et alors Peiré avait beaucoup d'amis et il suivait ses amis partout Kessel l'amenait dans les boîtes de nuit Carco aussi comment est-ce qu'un être fragile pouvait avoir une vie physique une vie intellectuelle alors pour moi en plus il y avait 49 ans de différence entre eux pour moi Joseph Peiré depuis que je suis enfant a toujours été un vieux monsieur et je suis ému aujourd'hui et je fais ce constat je me dis mais Peiré il a toujours été jeune et il est encore jeune aujourd'hui parce que tout ce qu'il écrit a un caractère intemporel pose des problèmes peut-être philosophiques qu'à notre époque on n'a pas encore résolu alors je vais abréger parce que votre question vous voyez elle me dépasse et je crois qu'elle est fondamentale comment est-ce que dans un corps si fragile cette espèce de brainstorming permanent pouvait exister dans la sérénité de ses analyses dans la beauté de son style qui coulait vous voyez de façon élégante alors beaucoup de personnes ont écrit sur le style de Joseph Peiré vous voyez mais tout ça ça part peut-être de ce corps qui n'était pas comme tous les autres et qui avait une énergie Peiré romancier de l'action et moi j'avais rajouté quand j'avais un peu travaillé sur cette question romancier de l'énergie merci de votre question pour répondre à la question sur les chroniques il faut reconnaître que en Espagne nous avons beaucoup de chance parce que la presse est digitale sont les bases et c'est très facile de consulter maintenant ce n'est pas le même en France en un pays de progresse laura le sait c'est la qui a vacillé au grand noir et estive en la bibliothèque national page par page mirant donc c'est ce que se passe et ensuite la page de Gàlique non tient un bon buscador con lo cual se escapan muchísimas cosas aunque busques insistas non aparece el trabajo forma parte del proyecto y está por hacer ah perdón non l'havia visto Harry ou l'ai parlé vous voulez intervenir Christian tu veux intervenir que opine de certaine en certaine certaine yo no lo veo en el uso en francés de certaine en ese sentido me parece que es un leve hispanisme un leve hispanisme claro en España diríamos una flecha certera una claro una flecha una saeta claro claro por eso se emplea justamente con la flecha y no por casualidad está con la comparación o la metáfora con la flecha o sea que es un hispanismo solapado que se escurridizo por la prosa y los hay no a montones pero salpicando a lo largo de las novelas a mi modo de ver muy bien profesor Cristian Manso quería concluir con unas palabritas y es para terminar porque efectivamente yo empecé diciéndoles que efectivamente Pérez era digamos el alumno digamos modélico de la República Francesa tercera República Francesa y pues ustedes ven digamos un puente favorable cuando España efectivamente pues ve surgir la Segunda República yo creo que efectivamente fue siempre Pérez digamos partidario de la República de la Segunda República Española por una razón digamos muy sencilla porque permitía al igual que la República Francesa la posibilidad a los hijos del pueblo de instruirse la instrucción y Pérez insiste mucho por ejemplo en por ejemplo una novela como El puente de las suertes insiste mucho pues en sus digamos viajes en el metro de Madrid o por las aceras que que ve pues obreros obreros digamos que están digamos intentando explicarse una regla de gramática o unas chicas digamos que trabajan en unas fábricas que le piden a Pérez que les explique pues las operaciones matemáticas insiste mucho y pues yo tengo yo tengo aquí pues la copia de unas páginas de sus cuadernos que se llama la síntesis de Madrid en que efectivamente pues insiste con apuntes precisos en todos esos seres digamos del pueblo que aspiran digamos a escribir a contar ven ustedes digamos y yo creo que es lo que más le fascina a Pérez digamos de esta república es decir la posibilidad digamos de instruir al pueblo la instrucción pública y ven ustedes como hay un paralelo entre su formación que es la formación de un hijo del pueblo bien y la formación la instrucción la cultura digamos que tiene como ideal esta segunda república de España yo creo que es fundamental porque en digamos sus 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 libros en que efectivamente habla sea digamos de los acontecimientos anteriores a la guerra civil o acontecimientos digamos durante digamos la época un poco tranquila de la república siempre 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 el acento está puesto en digamos pues la cultura y para la cultura es otro puente puente de la suerte es otro puente es decir la posibilidad efectivamente de lanzar puentes entre los individuos y aquí aparece efectivamente lo que les dije es decir su compromiso pero no es un compromiso político es un compromiso humanista yo creo que hay una diferencia entre digamos los teorizantes digamos del marxismo u otras digamos doctrinas no él dice lo que condena digamos son los extremistas para él lo que lo que interesa mucho es digamos pues siempre pues el compromiso con digamos pues lo que más admira y bueno lo admira por ser un producto suyo es decir el humanismo yo creo que hay un paralelo que hacer entre esos dos regímenes y yo creo que por eso siempre Pérez pues es digamos un partidario de la segunda república española y yo creo que eso efectivamente lo dice y pues como decía un pajo hablaba de capa y espada pues en el prólogo de capa y espada hay dos tres palabras que indican perfectamente que bueno pues todo se arruinó a partir del mes de julio de 1936 todo se arruinó todo se derrumbó y para él fue efectivamente un desgarramiento enorme en ustedes así que yo creo que esta faceta me interesa mucho en Pérez bueno si a principios del siglo XX en España se había habido un tercero de la población que era una de la beta no solo sería porcentaje en Francia solo sería mucho más pequeño y desde luego uno de los primeros decretos que que proclamó la república fue la construcción de 7000 escuelas en el gobierno provisional y María Antonia en Fran perdón en Francia hubo un momento importantísimo desde el punto de vista lingüístico fue la guerra del 14 la primera guerra mundial porque hubo había muchos soldados que no entendían a sus capitanes a sus oficiales porque no hablaban francés hablaban breton sobre todo bueno breton pero también en otros y entonces ha sido la segunda etapa de la unificación lingüística de Francia hubo la primera con la revolución francesa y los trabajos ingentes de la convención de la de Gregoire y todo esto para unificar la lengua francesa la lengua de Francia y la segunda fue dramáticamente la experiencia de la primera guerra mundial porque se daban cuenta se daban cuenta los oficiales de que era imposible mandar a los soldados porque no entendían las órdenes fue terrible porque eso eso se calcula con decenas centenares de muertos solo quería apuntar una cosa que efectivamente en los países europeos por lo menos se consiguió durante todo el siglo XIX que los niños fueran a la escuela y que las escuelas fueran obligatorias y gratuitas la segunda república como ha dicho el profesor hizo un esfuerzo enorme de construcción de escuelas pero hay que pensar y darse cuenta de esto la educación general básica obligatoria y gratuita para todos los españoles no llega hasta 1970 es más de un siglo de diferencia con muchos países europeos si uno va a Jugarden por ejemplo en Estocolmo y se da cuenta de una escuelita que está allí puesta en 1848 había escuelas públicas generalizadas en Suecia pero no bastaban las escuelas durante la segunda la segunda república hay el testimonio de María Zambrano con todos esos jóvenes que se marchaban por los caminos de España con el Quijote debajo del brazo para educar al pueblo nada más que con esto y el diccionario lo cuenta en las palabras de regreso del exilio las misiones pedagógicas las misiones pedagógicas pero no, no lo que quiero decir es el tremendo el tremendísimo esfuerzo que hizo la segunda república pero desgraciadamente salió la guerra civil vamos trágicamente tuvimos la guerra civil y eso sí que eso yo creo que tenemos que pensarlo en que España ha llevado un retraso fuerte fuerte por muy maravilloso que sea todo esto Borja y ya acabamos porque son las nueve y media vale pues sobre la alfabetización de España solamente recordar que desde la segunda mitad del XIX hay una gran polémica porque muchos intelectuales se quejan de que se quiere alfabetizar en castellano a niños que hablan valenciano que hablan gallego que hablan catalán que hablan euskera y que se les quería alfabetizar en una lengua que no era la suya y que la solución hubiera sido alfabetizar a la gente en su lengua y ahí esa polémica está ya en la segunda mitad del siglo XIX y uno de los grandes problemas de la alfabetización de nuestro país es la imposición del castellano como lengua única a gente que no la hablaba y soy de Santa Teré nada más es que yo soy de filología francesa entonces bueno aparte de estudiar también nos han contado historias como en Bretaña a principios del siglo XX a los alumnos que hablaban bretón en la escuela le colgaban los suecos del cuello para ridiculizarlos esto nos lo han contado franceses a nosotros es decir que también en Francia sucedía algo muy parecido sin que haya además esta división geográfica por nuestro relieve que separan unas regiones de otras que es que las lenguas se concentran porque es que es muy difícil era muy difícil pasar de unas regiones a otras pero esto ha pasado en todas partes no solo en España ¿algún comentario más? bueno yo añadiría más cosas pero me voy a callar porque si no no cenáis hoy bueno pues agradezco a todos su presencia espero que hayan pasado un buen momento que hayan aprendido algunas cosas y espero que estos comentarios esta película este documental pues quizás les dé ganas de descubrir y leer a Pérez eso sería la victoria gracias